Es como un ladrillo seco que le tiran agua y el... No le haya gracia a él. No, no me trajo una cifra de plática. No, ya va con su locura, José. Es que es la que se ven a guardar, mi niño. Mi niño, quítese esto. Usted no les crea, no les haga caso. Deje de meterle sus chayas. Por favor, no me le esté metiendo sus chayas. No, 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 no. Dije que la respeta. Así le decía a Darwin. Mato Tía le ha tirado la labia. Así le decía a Darwin. Así decía cuando estaba con la Noemía. Cuando estaba con la Noemía allí, pues yo la respeto, la Noemía la respeto. Así decía, hermano. Callate que ese tema estaba por un pido. Cuando vino a ver, allá llevaba la yeguita con el puño de silla, romper. Y la respetaba, pues. Sí. Ya la respetaba solo enfrente de él. ¿Sabes cómo le va a quedar a Mencho? Camaleón. Porque tú puedes, se disfraza. Enfrente de ahí. No, yo a Darwin lo respeto. ¿Qué pasó a mi camaleón? Mi camaleón. Ya se va a disfrazar igual que la Olga. Ahí con un cantarón. ¿Qué pasó a mi camuflaje? Que esta Olga también. Que esta Olga le tirara agua en el lomo. Esta chica Olga respetada. Yo por qué? Si no estaba haciendo nada más. La Olga, aquí hubo un bien hice por trepar al cantero. Miren cómo está en feo. Sí. Está bonito allí. Me acuerdo cuando andaba bravo con Darwin. Y vino y le hizo un bien para ganarse. Y le llevó la bonita. ¿Se lo ganó si o no? Y ustedes que, como siempre. De allí metiendo la nariz donde no debían. Este hombre está cansado. ¿Qué, cómo es eso? Es que ustedes andan así, miren. Ni que fueron como el conejo. Como el conejo. ¿Vos están callando a mí? Sí. Si. ¿Vos me están callando y el gente está jalando? Oiga lo que dije camaleón, que nosotros andamos como el conejo. Como el conejo andan. ¿Y por qué, ponce yo? Camaleón hombre. Hoy es camaleón. Si, el otro andamos como el conejo. Y el, como Martín, como camaleón. Martín, como camaleón. ¿Qué pasó mi Martín, camaleón? el conejo le pasa porque mire el conejo esta un matocha ah y el cajino de un matocha no el que esta brincando y el cajino de un matocha papá llame o hay papá llame o hay ay espérense por favor mire el que no le va a ayudar despegue papá llame o hay tenga cuidado mire pues entonces yo me lo voy a llevar no y te lo voy a llevar mire usted no dejó que le agarre al cántaro mire mire pero aparece un chico como ya había agarrado de la oreja de este camaleón por eso mire no dejó que lo agarrara bueno me cayó también como ya se fue la holga como va a creer que no yo por qué voy a ir a la casa que pues todo contra uno porque acuérdese que usted lo devan a él y no se puede vaya a ver si le ayuda vaya a ver si le da el cántaro vayan a meter debajo la piedra la mañón no 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 ahorita he aguantado pero si puedo seguir aguantando un día más que con eso no me voy a morir pero porque no hay desayuno que no dejó dinero que pasa entonces porque no hay nada claro el dinero es así que hoy tenemos el mañana nos vamos a tener cuéntale la ambiciosa la verdad cuéntale la ambiciosa cuéntale la ambiciosa a ver como le va mire le voy a contar porque ella me permite que le cuente yo me fui a jugar verdad a jugar entonces no 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 y usted que estaba pensando carmelo que iba a ganar más que iba a ganar si hay si bastante ganó conmigo ganando yo gracias a dios voy a ganar y ahora cómo se quedó y cómo va a hacer para mantenerlo ahora de todas maneras no tengo voy a trabajar y usted piensa que con ese sueldo que va a ganar ahí va a poder mantener a esta mía el niño pero como recuérdese que allí va que va a estar conscientemente pobremente que vamos a gastar con la doña y la gata porque verá que lo que a ella le importa es el dinero mire ella vamos a aguantarlo no yo estoy acostumbrada a ser pobre porque así nací quizás así voy a morir no me lo estás aguantando no me lo estás aguantando hambre no andar amiciando lo que uno no alcanza ella va a mantener y ella no va a tener como va a creer que va a estar aguantando hambre que vas a saber lo que fue no hay que te va a pagar empleada yo no sé cómo le va a hacer que me lo trajo siempre mi dinero no estará aguantando hambre adiós ahora le voy a estar aguantando pero él lo voy a aguantar ay tiene razón de aflejarse no sé cómo puede trabajar no sé cómo no usted no pensó a ver que andaba si que le preocupa que no va a tener sirvienta quien le lave la ropa no pero si querés yo te voy a pagar para que me laves mi ropa pero lo que vaya ganando yo vamos a ir siquiera pasando el copo y usted va a pasar miseria vamos a ver adelante con lo pobre que va ay carmelito ya ve que sacó las uñas no sé cómo va a ser usted carmelito pero yo no va a estar aguantando y por qué no vaya a ir porque no usted me dijo que esta mujer estaba porque lo amaba que no se quede con usted pero por lo que se ve estaba por lo que tenía ay carmelito 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 pero aquí conformemos lo mostré así que si querés te pago que me dejas lavar mi ropa ahí está con la ropa sucia voy a hacer lo que me lavar bien ah pues si no que paga sirvienta ya me quedo me quedo ay donde es el taco que le va a pagar para que le chineen el tututu ay que no se que si usted va a hacer algo va a ser bien ay pobrecita imagínese ese cuarto a diapestar porque esa mujer no eres sucia a morir yo no le voy a ti ni dejes de la fuerza yo no sé cómo le va a hacer yo no sé cómo le va a hacer pero yo no sé cómo le va a hacer pobreza y tampoco aguantando hombre porque usted perdió el dinero puede pensar en qué y bien sabe que en mi estado no puedo estar aguantando tampoco nada a ver que está gustando yo no sé cómo va a hacer yo a la fuerza verdad no le puedo decir pero no sé cómo le va a hacer no pero como ya va a ver carmelo ya va a buscar quien tenga más dinerito porque como lo que se vea no le gusta a esta mujercita no le gusta ganarse la vida decentemente nada le cuesta buscar quien le dé lavar de ropa o cualquier cosa yo no voy a estar lavando que le pasa ay no y esta es la mujer no le gusta a usted ay no imagínese qué futuro llevesse a captura comer gente huevona va a darse metiendo con un niño con papá que aguantó todo lo que te diga bien porque un dignamente sobrevive un para mantener al niño según él bien se mantiene cuando uno es conformista si pero cuando uno es hambriendo no si bastante va a aguantar si con 10 dólares por favor pero la que usted no tiene culpa bendita es cuando uno es hambriendo y mantiene busque la manera de hacer eso porque esta mujer que cree que va a estar cambiar y cambiar va a ir a comprar pañales no mija tiene que lavar el pañal que el niño sucia él tiene que ver la manera como comprar los pañales porque yo no voy a estar lavando ay me imagino pero mija que usted ya lo sabe que yo dinero no tengo pues pues no se busca la manera de tener dinero porque yo no voy a estar tampoco aguantando pero como lo hace para reutama tener el mismo dinero? yo no se porque busca la manera porque mire no mire ay mire no deje de eso nada mas que gracia me causó de ver la altura que ella tenía tuvimos el golpe de muerte para esta niña y mire eso no tiene miedo mire que la criatura se le vaya lastimando ese gran sopaton que dio porque mire no se estaba en un pedestal y mire no termino en el suelo porque no tengo dinero no tengo dinero y para que lo estas mintiendo tengo dinero que no tengo y que se que entonces va a buscar a trabajar ya va a buscar a trabajar ya va a ganar 5 dolares claro que si con 2.50 cada uno yo compro mi pancito y mi pesquito y ya pasa la vida pues no es ambiciosa de café yo si porque yo estoy con Carmela por amor no estoy por interés por mi con dinero y sin dinero siempre carmelito es el mismo sabes que y vaya pongamos que voy a ganar un día y le traigo entonces vaya usted le va a pasar a ella por lo menos se cree que esta la garcía si ella por lo menos que no tiene las grandes balseras de comida no se yo porque no tengo dinero voy dos días donde yo solo a veces dice no hay más comida porque el niño tiene más hambre y la hambriente ella no la te cura porque ella quiere comida no se va a saber lo que es bueno yo voy a tocar que rascar hasta la cacerola con la tortilla porque no le queda bien yo no se lo puede hacer usted yo no se como va a hacer pero yo no voy a estar aguantando que le quede bien claro yo si mi amor es que yo si lo amo a usted no amo su dinero ella se conforma yo no porque ella me quiere supuestamente por lo que dice ay y de querer va a vivir ay es pura mala está viviendo ella que no tiene razón se lo dije desde que la trajo esta lagartija viene por su dinero pero por qué cree que se mató yo con usted porque sabía que lo iba a aprovechar tenía que sacarle dinero nunca pues si porque tiene que conformarte con lo que te puede ganar ay carbelito 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 por fin la tarántola salió de su hoyo para cazar pues piense lo que quiera pero yo estaba acostumbrada a estar aguantando yo no es que cuando uno ama si está dispuesto a todo si de amor yo soy una mujer de hogar tenés razón si vos sos de la calle tenés razón nunca has tenido un hogar estable donde a veces hay y a veces no hay hay que aguantarse por eso están aguantándole todo el tiempo la verdad es que si la verdad es que si pero con un hombre pues cuando ama no importa pues días comiendo y días no comiendo porque la verdad no todo el tiempo tenemos y como recuerde recuerde que tuve un tiempo y ahora por su cabeza lo perdió no cuando venía carmelo con las rodillas de viento pues ahí le salió le salía la ambición si eso era cuando tenía que tiene nada bien porque trabajo ay si que no va a seguir adelante esa vez dije mañana pues tengo otro suertazo ahí no es para que la buscas y no es para que la tienes ay si porque ya sabes que yo de trabajar voy a trabajar a lo ultimo si honradamente si esta mujer capaz y con cinco horas al día va a pasar según usted y que acaso que un día voy a trabajar cuánto a la semana cinco tienes razón carmelo hasta la semana va a comer nunca ha tenido un hogar así esta mujer donde el hombre suda para ganar el plisto pobrecito sin nada y aquí estamos esta es ella no yo oye que ni modo que me voy a comparar a una mujer de esa clase así no me quede entonces no quiere que le responda si quiero que me responda porque de todas maneras hoy soy pobre tuve si ella es también pobre tuve bien tiempo y como acuérdese que hoy que tenemos mañana lo tenemos lo que pasa es que sigue teniendo pero como ustedes a ver con las patas quizás piensan que voy a gastar todo el dinero en la tierra por qué cuando se la coja bella se pensó eso no se le ocurrió nada más decir ay pudiera jugar si tanto era la gana no lo lleva todo pero no hay como que vaya a jugar uno así es pues no lo que pasa es que estaba muy inteligente todo el dinero se lleva ella estaba acostumbrada que solo la jugaba ahí y le tiraba billetes y se venía para mi cuarto esa tiene razón solo le duele a ella porque a mi si me buscaban a jugar de lo que fuera que me daban mil quimientos si la panfurista como tengo dinero lo voy a destrochar todo y era el que está a la misma empresa y cuál es el problema de esta mujer pues no el dinero era suyo pues sí el dinero era de ambos porque también tenía derecho a eso porque mire mire mi amor le gané una de quimientos es que nada en el juego así es a veces tiene dinero ¿dónde lo tienes dinero? ¿qué perdí? ¿para qué lo andas negando? ¡ay! ¡ay! gané más para perder ¡ay! la mentira ¡ay si te fue mal! ¿y como para qué? puede decir yo estaba diciéndole no, ahí lo tengo ¿no? ¿por qué andas con mentira? no tengo no tengo sí porque tal vez si te aguanta porque tiene nada ¿algo otro tiene? pues sí a lo mejor hay personas que tal vez sí piensan pero como yo voy a trabajar voy a salir adelante todo el día aguanta hambre siempre hay que decir que adelante sigo a salir vamos a salir no, yo no me disculpa yo no lo voy a estar aguantando pobreza ¿por qué no? pero miren ay no va a aguantar pero si pues ya la aguanta por porque la quiere yo ¿no? así es no, mi embarazada de usted soy para que vea carmelo para que vea carmelo que yo tanto que se lo decía y no emérico que embarazada de mi está mi embarazada no soy ni usted ni de nadie que le quede claro ah ah para que vea carmelo tanto que yo se lo dije y usted nunca me quiso no 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 no